Bueno Hugo, contento, todo ha salido sobre rieles. Otra noche más, ya has pasado las 15, contame un poquito cómo lo vi ya. Y la verdad que esto, si me decís hace cuatro años atrás que si puede suceder, te digo, no, imposible. Pero durante estos cuatro años hemos crecido muchísimo, tanto como organización y también los luchadores que crecieron. Hoy fue una noche perfecta, o sea, en todas las categorías de kickboxing, amateur, profesional, MMA, así fue una noche, el público siempre nos sigue acompañando, hemos tenido más de mil personas acá. Sosa retuvo el título, o sea, eso es muy bueno, una pelea muy buena, las peleas de kickboxing excelente. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy feliz de lo que hago. Quería preguntar, tenés varios proyectos, te vi en el Facebook, estabas moviéndote para lo que se viene, contanos un poquito para la gente también. Tenemos una agenda, o sea, estamos teniendo entre uno y dos eventos por fin de semana, federados. Nosotros solo asistimos a eventos federados. Tenemos dos eventos más, el miércoles estamos viajando a Buenos Aires con el Cage League, que es un evento muy grande en Argentina, donde hay luchadores de primer nivel. Hay muchos artistas como el Bahiano, Grupo Play, creo que está Charly García también. O sea, eso también va a ayudar muchísimo a ese público que vaya a ver un evento de artes marciales. Y acá en Córdoba, en octubre, tenemos la otra noche de campeones. Sí, siempre voy a estar agradecido a Quality Espacio, que me abrió las puertas, a la gente, mi equipo de la federación, que trabaja evento tras evento, a todos los profes, a los profes de kit, de MMA, que siempre, a Budokan, a Adidas, que está desde el principio, a Iron Man, Teclan, que nos ayudan, a Olimpo también, que nos está ayudando. Quería preguntar acerca de los chicos de Carlos Paz, si los tenés incluidos para el próximo evento de Nueva Tura. Sí, obvio. Eso se está peleando el 24 de septiembre en Buenos Aires también. En octubre también, excelente el desempeño que están teniendo la gente de Carlos Paz. Es más, estamos armando ahora un evento en Carlos Paz, un evento internacional, que en breve vamos a tener la info. Así que, bueno, estamos a mil, no paramos más. Bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes por la cobertura, y bueno, gracias a todo el público que vino, y bueno, aguanten las MMA.